A inmediaciones del Mercado San Antonio se presentó un accidente de tránsito. Uno de los conductores se conducía en una motocicleta aparentemente ingerido de bebidas alcohólicas y quien al final decidió retirarse de la escena sin importar las consecuencias por conducir en estado de ebriedad. Y solo vino a impactar ahí al carro. El carro viene estacionado esperando que pase. ¿Usted miró todo? Sí, yo venía. Yo venía. Y lo que no me gusta es la irresponsabilidad. O sea, imagínense, este hombre viene de trabajar, no sé, pero ya viene tomado. Entonces, después, ¿por qué se dan tantos accidentes en motocicleta? Por eso son irresponsables. Yo digo que es demasiado. El muchacho viene bien, viene del supermercado de comprar. Pero lastimosamente, el varón que viene de trabajar de pelado ya viene tomado. Ya. Entonces, ¿cómo puede andar alguien así? ¿Y qué pasó? No, yo vengo en mi vía y se me metió y son cosas que pasan, pues. ¿Han ingerido usted de bebidas alcohólicas? No, claro que no. ¿Ya viene de trabajar? Claro, claro. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Usted de dónde venía? Bueno, de allá para allá. ¿De allá? Está todo claro, pues. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Sí, ahí, ahí, cuéntanos. Sí, allá, allá, allá. Para allá, ¿ve? Para allá, ¿ve? Dale. Voy para allá y se me metió, pues. Bien, ¿y usted se golpeó, amigo? ¿Cuál es su nombre? Francisco. ¿Francisco qué? Javier. El conductor del vehículo se comunicó con el 911 para que interviniera la policía de tránsito, pero el guardia se cansó de esperar y se marchó. ¿Qué pasó? Bueno, yo venía saliendo de aquí, del parqueo de la colonia, y me fijó que no venga nadie de ambos lados, no venía nadie, solamente había como un turismo Hyundai por ahí, pero en eso viene el señor con la motocicleta, y bueno, viene el exceso de velocidad también, y creo que usted lo vio, que anda en estado de ebriedad, y bueno, yo quería hacer un diálogo con él, pero yo ya hablé al 911 y ya le tomé los datos a la matrícula, tanto del carro como de la moto, entonces cuando después le dije a él que si andaba en estado de ebriedad, se puso molesto, entonces, no sé, por eso mejor decidí llamar al tránsito. ¿Qué nombre? Adner Gallo. Este es un ejemplo de las consecuencias al conducir en estado de ebriedad. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.